Pensamos en lo que nos diste y que estabas ahí para salvarnos y poderlo ver Que arriesgabas tu vida para nuestra libertad Pero un héroe nunca muere Tu espíritu llena el aire Tu presencia nos bendijo por siempre Y no saldrás de nuestra mente jamás Y aunque me duele el alma, por dentro yo me duero Nada es lo mismo desde que no estás No, no creo resistirlo No sé si voy a lograrlo Como he caído y no puedo más Porque un héroe nunca muere Tu espíritu llena el aire Tu presencia nos bendijo por siempre Y nunca te irás jamás